Se fue de la casa y ahora se disfraza Con su ropa nueva escondiendo lo que le pasa La gente sabía, pues se le veía Que no estaba bien, no decía lo que sentía No me quedé con la inquietud y le dije deja esa actitud Mira que soy yo, dime lo que tienes tú Le saqué una sonrisa cuando me conoció La princesa que traía se le quitó La tensión que no le daba se la dio Y sin querer queriendo se enamoró Le saqué una sonrisa cuando me conoció La princesa que traía se le quitó La tensión que no le daba se la dio Y sin querer queriendo se enamoró Y si la noche está pa' rap pa' pom pom Entonces wine your body, rap pa' pom pom Y si te llamas pa' pedirte perdón No le pare a eso, bailame esta canción Desde que tú llegaste No te pierdo de vista y al mirarte La mente puedo leerte Sin necesidad de hablarme Corazón de hielo, yo te lo derrito Tú eres mucho pa' que te den poquito Te doy de más, ya parece un delito Como te explico que no me complico Desde que tú llegaste Llegaste Yo estaba tranquilo con los míos en el parche Si te dejo sola, carla, voy a cuidarte Voy a darte amor y eso no puede comprarse Le saqué una sonrisa cuando me conoció La princesa que traía se le quitó La tensión que no le daba se la dio Y sin querer queriendo se enamoró Una sonrisa cuando me conoció La tristeza que tenía se le quitó Todo lo que no le daba se lo di yo Y sin querer queriendo se enamoró Y si la noche está pa' rap pa' pom pom Entonces wine your body, rap pa' pom pom Y si te llamas pa' pedirte perdón No le pare a eso, bailame esta canción Yo no sé Si esa química no la explica la ciencia Yo pude ver más allá de tu apariencia Y que bailáramos no fue coincidencia No Desde que tú llegaste Llegaste Yo estaba tranquilo con los míos en el parche Si te dejo sola, carla, voy a cuidarte Voy a darte amor y eso no puede comprarse Le saqué una sonrisa cuando me conoció La tristeza que tenía se le quitó Todo lo que no le daba se lo di yo Y sin querer queriendo se enamoró Una sonrisa cuando me conoció La tristeza que traía se le quitó La canción que no le daba se la di yo Y sin querer queriendo se enamoró Santa María Oh, yeah Kobe Cantillo y yo Y si la noche está pa' rap pa' pom pom Entonces wine your body va pa' pom pom Y si te llamas pa' pedirte perdón No le pare a eso, báilame esta canción Y si te llamas pa' pom 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 Gracias.